¡Suscríbete al canal! Este está muy chiquito para Barbie, a menos que lo subiera en algo, está muy chaparrito, como para Barbie, está muy bajito, vean, las piernas de Barbie van a llegar hasta por acá, está muy chiquito Pero este yo lo compré porque pensé, a lo mejor le puedo quitar las patitas y ponerlo sobre algo, o sea, ponerlo como que más alto O mi idea original es quitarle esto, porque yo realmente lo compré por los accesorios, más que nada por este, me encantó el teléfono y me encantó este, el dispensador de cinta, cinta adhesiva Me encantó, vean, eso está genial Entonces creo que estos los voy a quitar y ya los puedo usar así Pero está bien bonito y este en realidad es una pieza, dice aquí que de Spider-Man Spider-Man 2002, entonces es una pieza antigua de hecho, pero entonces me da como que cosa destruirlo, pero pues yo quiero esas piecitas para mi casita de Barbie Así que creo que lo voy a tener que destruir a pesar de la pena que me dé Pero este está bien bonito Bueno, el siguiente es este, vean, es una ardillita o un chipmunk de, sí, como una ardilla de Hercules o de Sovereign Family Y si ustedes vean, traigo este tranjecito en verde, está bien bonita y vean su cola larga, larga Este me encantó, es como que un niño, es un niño Y también encontré un conejito, conejito bebé Está bien bonito y vean este se sienta y se le mueven sus bracitos, está muy bonito, este me gustó mucho, este conejito Super cute Esta, es una ratoncita, vean que bonita está esta Es como que la hermana de Tito, si se acuerdan de Tito Está bien bonita esta, me gusta mucho y me atrae su vestidito y pues es una ratita, así Vean su colita y todo, está preciosa esa Y mi favorito, les adelanto desde ahorita, bien al inicio del video, pero es este Vean, encontré también un pingüino y está tan bonito Vean, trae un chupón y se le puede quitar Vean que bonito está, es un chupón con su, es un chupón, es un pingüino con su chupón Se le mueven los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y está en posición así como que está sentadito Yo tengo dos pingüinos y me encantan, de hecho son como que yo creo que mis Mis, uh, Sovereign Family son mis hot crush favoritos de todos los que tengo Y nada más, y tenía dos y los dos están así como que paraditos Están, o sea, en posición así como esos Y este tiene las patitas aquí abajo Básicamente es lo mismo, pero tiene unas patitas acá abajo como que estuvieran parados Y este las tiene enfrente y da la impresión como que está sentado Entonces me encanta este, está bien bonito Sí que ya tengo tres pingüinos y me encantan Me encantan, no tienen ni idea cuánto me gustó eso Y también encontré esta, que esta viene siendo una, una blitz Una blitz de LPS, de Little Less Pet Shop Y vean, trae su vestidito de corazones, trae sus zapatitos Y me encanta que traía el maquillaje así como que si trajera pintado de morado acá Está muy bonita, trae una manchita aquí, pero creo que se la puedo quitar Creo que es como una manchita de tierra, no sé Pero está bien bonita A ver si se le quita Sí, sí se le va a quitar Ay, de hecho ya se la quité Sí, sí se le quito fácil Ay, qué bueno Pero vean, está bien bonita Y encontré esta faldita Y esta faldita me parece que es la faldita de Miraculous Ladybug Y yo tengo la muñeca de Miraculous Ladybug Y no tenía su faldita Y pues encontré la falda Y pues qué bueno, porque así se la puedo poner a mi muñeca Vean, está bien bonita Es una faldita de muñeca de Miraculous Ladybug Y lo siguiente fue esta que viene siendo una rosita fresita Es así, es una little PVC figure Son nada más una figurita así de rosita fresita Está súper bonita Es esta Me encanta esta, está bien bonita Y también encontré esta Y esta viene siendo una bebé de LOL Surprise Y esta me parece que no la tengo Tengo varias bebecitas Y esta me parece que no la tengo Esta morenita con chonguitos No me acuerdo los nombres La verdad es que no conozco los nombres de las LOL Surprise No, no, nunca se me quedaron los nombres Pero están bien bonitas Me gustan las bebés más que cualquier otro tamaño Más que las grandes, más que cualquiera Y bueno, cuando encontré con las bebecitas Pues las compro Y esta me gustó muchísimo Entonces bueno, ya tengo esa Y bueno, el siguiente es este Y es un LPS Y vean, es esta perrita Great Dane De los LPS De esta me parece que ya la tengo Pero se me hizo muy bonita Y no quise dejarla porque le dije Y no, si no la tengo Es que no, no estaba segura Pero creo que estaba segura que sí La verdad ni siquiera he revisado Porque voy llegando Pero está bien bonita Vean eso Es esta perrita Es una Great Dane Y está en perfectas condiciones Creo que lo único que le veo es Es esa manchita Que espero que se le quite Pero fuera de eso Está en perfectas condiciones Está bien bonita Vean, me encantan sus orejas Este, así como este color Como rosita Y su colita también Y la siguiente es este Y vean este perrito Este también es un LPS Y también es un Great Dane Y este definitivamente No lo tengo Porque este ya lo había visto yo En En eBay Y pero estaba un poquito caro Muy caro Porque este lo había visto Como $25 Y pues obviamente Que no lo iba a comprar Ese precio Y pues que bueno Que no lo compré Porque lo acabo de encontrar Y está bien bonito Vean Tiene ese este Café con blanco Y tiene sus ojos azules Con diamantes Y tiene así como Unas cositas así Como Como que si trajera pintado Sus ojitos Vean que bonito Ese amarillo Amarillo naranja Es como un amarillo mostaza Más bien Pero está precioso Entonces bueno Pues traje esos dos Estaba como una canasta Y los agarré Y dije Ay que bonito de este Y luego que voy checando Y vean Es un Slike O sea realmente Es un Slike Y está bien bonito Este es un guinea pig Creo que en español Es cuyo La verdad no estoy segura Pero en inglés Es un guinea pig Pero está precioso Vean sus orejas Y sus ojos La carita que tiene Me encanta Está bien bonito Me encanta Entonces bueno Es este Como les digo Este es un Slike Es del 2005 Está bien bonito Este Y lo mismo me pasó Con este Vi este Y dije yo Ay mira un ratoncito Que bonito Y pues me encantó Y yo cuando estaba pequeña Tuve un ratón blanco Una rata blanca Que se llamaba Bombón Y cuando voy viendo También es un Slike Vean ahí dice Este es un Slike Del 2002 Y pues que padrísimo Es una ratita Me encanta esta Y esta manchita aquí No sé si se la voy a quitar Pero pues está bien bonito Ah creo que Ah si vean Era como que traía Algo encima Me pasó lo mismo Que con ella Traía algo más Algo encima Ay que bueno Entonces si Pero si es ella Está bien bonita Es una ratita Y también encontré Este Y la misma situación Lo vi Dije mira que bonita figurita Y luego ya cuando Estaba viéndolo Y revisando Vi que es un Slike También Y este dice Slike Aquí en su colita Si lo alcanzan a ver Por ahí dice Slike Y vean Es un Grand Perry Es como el de Como Timón en Puma Es un Meerkat ¿Así se llama? Meerkat Está bien bonito Este me encanta Me encanta la posición Que está así como que todo paradío Está precioso Está precioso este Es así Es ese Ok y ahora vamos con unos Playmoveo Porque encontré Varios Y bueno pues les voy a mostrar Y bueno lo primero es esta Que es una bicicleta Creo que tengo una Igualita a esta A menos que sea Diferente de color Creo que es Pero creo que es igualita Pero Es una bicicleta Y está súper bonita Vean eso Es una bicicleta Y se puede parar Porque tiene esto aquí Para detenerse Y pero como esto es faliente Como que no se mira Entonces está muy padre Esta va a ser genial Como que para tomar fotos Y así Pero si este me gustó muchísimo Entonces bueno encontré esa Y encontré estos perritos Vean encontré este Y yo encontré este Vean está así como que levantado Está en posición así parado Y este está agachado Entonces están muy padres Pero los dos se les mueve la cabeza Entonces vean Se puede mover su cabecita Para abajo Para hacia arriba Y este también Pero si Uno está parado Y el otro no Están muy padres Y encontré también estos Este otro set Y vean estos Está también Que se puede agachar la cabecita Pero ahí también está parado Y este Este sí Y este es el perrito Este es el cachorro Y este no se mueve Este nada más está así Como todo tieso Pero está bien bonito también Y metí la cabecita así Como para un lado Entonces sí Eso me gusta Y bueno pues agarré Agarré ese set de perritos Y agarré este otro set de perritos Y bueno ahora vamos con Esto Una sillita Encontré una sillita De Playmobil Y es una sillita Sí es blanca Yo tengo una Pero es en naranja Y pues ahora encontré Esta en blanco Pues qué padre Es una sillita Y esta de hecho Creo que me sirve también Para Para estos A ver Sí sí cabe Vean también cabe Qué padre Está muy padre Pero sí es una Una sillita Este Para los Playmobil Veo de hecho Y este ya le moví Las piernitas Ahora ya no se quedó Vean por agarrar una cosa Y ya estoy tirando todo ¿Sabes ese? Y vamos a ponerse aquí ¡Ay vean qué bonito! Ahí cabe perfecto El pingüino Está genial Y bueno Ahora Vamos con esta Vean Encontré esta Que viene siendo Una mamá Y está embarazada Vean Tiene su pancita De embarazada Me encantó Y lo único que se atrae El pelo Así como de abuelita Entonces Creo que le voy a cambiar El pelo a otra Porque pues se les puede Quitar el cabello Entonces este Creo que se lo voy a cambiar Porque no sé Porque pusieron Una abuelita embarazada Y también encontré Esta otra Entonces encontré Dos Y me dio muchísimo gusto Encontrarlas Porque vean Tienen pancita De embarazo Están bien bonitas Las dos Entonces este Pues sí son estas Vean Esta está en negro Con sus zapatos Y su blusa Como que Colores de rosa fuerte Y esta otra En rosa Con verde Tiene un poquito de verde Acá Y sus zapatos Son en negro Pero vean Sus pancitas De embarazo Que bonitas Están geniales Estas Y bueno Estas se pueden sentar Y quedan perfectas En su sillita Estas son esas Y encontré Unos niños Encontré Este Que es un niño rubio Y vean Su pelito Así como para un lado Está muy padre Y trae un gato Aquí en su camisa Con sus zapatos Cafés Con botitas Y Esta otra Es una niña Y trae como unos tirantes Y trae este Este trae sandalias Y un chorcito Lo único que esta tiene mascado Aquí Y no me fijé en la tienda Que estaba así A lo mejor ni me lo hubiera traído Pero Igual le puedo cambiar el cabello Está muy bonita Entonces a lo mejor yo Que le puedo cambiar el cabello Este sí ¿Se lo puede quitar? Creo que sí Ah sí, sí se le puede Vean Y nada más le cambio el cabello Porque es lo único Es el único daño que tiene O le pongo un gorrito O algo Porque Está bien bonita O sea me gustan sus sandalias Pero está bien bonita Como quiera Y esta Que esta me encanta Porque vean Trae un Un lagarto Un cocodrilo Aquí Está bien bonito Y trae sus sandalias En azul Y me encanta su pelo negro Está bien bonita Esta también Un chorcito blanco Y el último Es este Que viene siendo un bebé Vean eso Es un bebé Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Encontré un bebé De De Playmobil No tenía ninguno Y si recordarán Hace tiempo había encontrado La carriola Y ahora por fin Encontré el bebé Entonces bueno Ahora ya tengo el bebé Y voy a intentar A ver si cabe en la carriola Pero vean el bebecito Fui por la carriola Para no quedarme Con las ganas De intentarlo Aquí con ustedes Y vamos a ver Este bebé No cabe A ver ¿Por qué no cabe? Vamos a ver ¿Quién debe caber el bebé? A lo mejor Este es un bebé muy grande ¿O qué? Porque no cabe Yo pensé que iba a caber Perfecto Pues más o menos Ahí todo Chueco A ver Si le levanto las manitas Ah sí Bueno Si lo pongo así Sí Creo que eso funcionaría Entonces ya puedo ponerla A la mamá Llevando la carriola A ver Tan 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 Y va con su bebé Va con su bebé Y todavía está embarazada Aparte Va a tener otro bebé Pero vean Pues no cabe tan perfecto Yo creo que debe de haber Otro bebé más chiquito Pero Pues bueno Lo puedo hacer funcionar Está bien No está tan No está tan terrible Pero me encantó Estoy tan contenta De haber encontrado Estas mamás embarazadas Están bien bonitas Y bueno Les digo El bebecito Hace mucho que quería Desde que encontré Esta carriola Que quería un bebecito Dije yo Si en la carriola Tiene que haber un bebé Entonces estoy tan contenta De por fin haberlo encontrado Porque está precioso Vean eso Y me encanta Que le pusieron su pañal Vean Trae pañal Está genial Está genial En esta ocasión Mi favorito Además el bebé Porque estoy fascinada Con este bebé Este definitivamente El bebé pingüino Lo amo Lo amo Lo amo No saben Estoy tan contenta De haber encontrado Este bebé pingüino Porque les digo Que ya tenía yo Otros dos Pero está en este O uno Pero está Como paradito Y este lo había visto Por internet Pero no lo había podido conseguir Y pues que por fin Lo encontré Me encanta Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De verdad Que los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso